Cuando hablamos de audífonos de alto desempeño, necesariamente tenemos que mencionar a Mese Audio como una de las marcas que representa el State of the Art, en forma especial con estos audífonos que son los Elite, que representan la máxima expresión de la tecnología europea rumana de esta marca que levanta suspiros dentro de la afición. La tecnología Planar Magnetic de los Elite son simplemente uno de los avances tecnológicos más importantes que se han hecho en los últimos 10 años dentro de la tecnología de los audífonos. Y aquí los tenemos en México por Euro Conceptos de Audio, que es una de las empresas que trae aparatos de audio de más alto desempeño. Bueno, llegó el momento de hacer el unboxing para que usted pueda verlos en detalle. Oye, los voy a usar por unos días y después les daré mis impresiones, pero por favor, atentos porque vamos a abrir esta caja. Cuando abrimos la caja, lo primero que vemos es un estuche de primerísimo nivel. Pareciera que estamos abriendo un reloj de lujo, pero aunque no es un reloj de lujo, sí es un audífono de lujo. Y no hablamos de un lujo innecesario y banal, hablamos de la máxima expresión de lujo del Planar Magnetic, que son estos Mese Elite. Ahora, lo vamos a abrir y usted va a poder ver aquí algo que es realmente impresionante. Vamos a quitar aquí este pequeño estuche que trae los cables, los ponemos a un lado. Y déjeme por favor presentarles ante la sociedad los audífonos Elite de Mese Audio, realmente increíbles. Y lo primero que llama la atención es lo liviano que son. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que usted puede pasar horas y horas y además de que no causa fatiga auditiva, tampoco es un peso innecesario en su cabeza. La manera como este soporte puede amoldarse en esta piel en su cabeza es increíble. Los materiales son únicos. La tecnología Planar Magnetic es simplemente impresionante. Hace algunas semanas estaba haciendo la revisión de unos topes de línea de focal que llegan hasta 50 kHz. Pues por favor siéntate porque estos no llegan a 50 kHz. Estos llegan hasta 112 kHz. Lo cual asegura una reproducción fina, exquisita, líquida, clínica de cualquier track que tú vayas a escuchar. Ahora, déjame decirte de que en el gusto se rompen géneros. Y hay personas que les gusta mucho el acabado en piel porque se les hace exuberante y cómodo. Pero hay otros que dicen, Fernando yo no quiero piel. Bueno, para eso las almohadillas son intercambiables y usted puede usar porque trae otras extras en acabado en una piel, perdón, en una tela realmente exquisita, súper cómoda. Y usted los puede colocar tan sencillo como eso, así de fácil. Bueno, déjame decirte que también viene con su manual para que tú puedas entender la tecnología que les voy a explicar en el review la precisión de la tecnología ISO Dynamic que está hecho con estos audífonos. También aquí trae una pequeña tarjetita donde te menciona el número de serie y el día en que fue revisado. También aquí quisiera mostrarte la bolsita donde vienen los cables que son realmente increíbles. La máxima expresión en acabado, en lujo, en diseño, pero sobre todo en desempeño. Porque si estamos hablando de que si a estos audífonos les pusieron por nombre Elite, es porque simplemente el flagship, el tope de línea de la marca Mese Audio. Bueno, esto fue simplemente el unboxing para que usted lo pudiera ver. Lo que usted que está buscando, audífonos de la más alta calidad, audífonos únicos que no todo mundo tiene, pero que sí usted puede tener con la calidad garantizada de Mese Audio y que están distribuidos en México por la empresa Euro Conceptos de Audio. Voy a atenderlos algunos días para escucharlos y después les pasaré mis impresiones. Pero créeme que desde ahorita ya los quiero usar y los voy a usar para escuchar mis archivos en alta resolución. En unos días volveré con el review de estos esplendorosos audífonos Elite de Mese Audio.